Abrimos el programa del día de hoy con una nota internacional, porque es tremendo lo que ha sucedido en Turquía y Siria. Hemos recibido por las redes sociales y otros medios imágenes de cómo se desploman edificios enteros. Por ahora la cifra mortal, que lamentablemente va a crecer, está en 5 mil personas, pero considerando el número de inmuebles que se han colapsado, pues lamentablemente, como digo, va a ser mucho más. Le agradezco mucho al embajador de México en Turquía, José Luis Martínez y Hernández, que me tome la llamada. Señor embajador, gracias por estar en la primera emisión. Buenos días. Buenos días, don Pascal. ¿Cómo le va? Con gusto de saludarlo y pues la verdad muy, muy entristecidos y preocupados por lo que vemos. Cuéntanos, embajador, ¿cómo están las cosas? Bueno, mire, efectivamente, las cifras que usted mencionó son las cifras totales entre los dos países y en Siria. Según el dato más reciente que dijo el presidente Erdogan directamente, es de 3 mil 549 fallecidos en Turquía. Y alrededor de, pues son alrededor de más de 1.300 o 1.500 entre Siria. Entonces, pues sí son, ya son los 5 mil exactamente que usted menciona. Un dato importante es que no hay ningún mexicano afectado. Tenemos un contacto permanente con la comunidad mexicana, que no es muy grande, pero es con la comunidad de unos de 300 mexicanos que reciben permanentemente en Turquía. Aunque sí hay un número muy importante de turistas, el año pasado vinieron como 30 mil turistas mexicanos a Turquía. Mucho por el gusto con las telenovelas turcas y las series que han despertado un interés impresionante sobre Turquía. Bueno, tampoco hemos tenido problemas con los turistas, solo tenemos un caso de turistas que tienen problemas de que prendió su vuelo por no poder utilizar los aeropuertos en otra zona. Y necesitamos buscar la manera de que regrese a México. Como digo, en tiempos recientes, bueno, nos ha tocado reportar sobre diferentes sismos en distintas partes del mundo, incluyendo nuestro país. Pero hay algunos aspectos de lo que vemos en esta parte en la que colindan Turquía y Siria, que no habíamos visto como edificios completos, una gran cantidad de edificios completos que se colapsan. En algunos casos o en muchos casos, una vez concluido el temblor y nos hace pensar el número de edificios dañados, colapsados, que podría crecer el número de víctimas, lamentablemente. Vamos a ver si podemos conversar con el embajador de México en Turquía. Entre otras cosas, para ver de qué manera podemos apoyar los mexicanos a quienes son hoy víctimas, no solamente de los derrumbes, sino también del frío, porque hemos visto que en esa zona hay temperaturas muy bajas. Bueno, embajador, le contaba yo un poco a la audiencia lo que se ha alcanzado a ver a través de medios internacionales y de las redes sociales. Y aunque hemos cubierto muchos terremotos en años recientes, sí hay cosas que llaman la atención sobre lo que ha pasado en esa región turca colindante con Siria. Bueno, sería importante saber si estamos ante un tipo específico de temblor que produce estos daños. Me preguntaba yo, embajador, si estamos ante un tipo específico de temblor que ha provocado estos graves daños, o estamos ante un caso de estructuras que no estaban preparadas para un sismo de esa magnitud. No, no, yo creo que lo primero es un caso atípico de temblor. Estaba yo leyendo un tuit de una especialista chilena en temblores, en terremotos, y hablaba precisamente que hubo un movimiento entre estas dos capas tectónicas, que es la de la Arábia y la de Anatolia, que de tal manera que fue preciso que cayeran como castillos de Maicos, fue muy impresionante. Incluso la fortaleza que está en Gacientés, que es una fortaleza del siglo XIV-XV, pues ya ha resistido ya muchos, muchos temblores, que se destruyó. Esa es una muestra de que fue un temblor atípico. Y incluso también en el Económica hay un artículo interesante sobre esto, sobre estas características de este temblor. Ahora bien, algo que hay que destacar es la ayuda internacional. Ha habido una respuesta increíble por parte de toda la comunidad. Y una de las primeras posiciones que está llegando a Turquía, llegará el día de mañana el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, con 150 elementos entre miembros de la Marina, el Ejército y la Cruz Roja. Y dos perros. Llegará al aeropuerto de Adana, que es uno de los pocos aeropuertos de la zona que está habilitado, donde van a sufrir problemas. Y yo estaré por allá con ellos mañana. Mañana saldré temprano en el automóvil para encontrarlos allá en Adana. ¿A qué distancia está esta región afectada de Áncara, la capital? Está como a 600 kilómetros. Bueno, pues, ¿y cómo podría describirle a nuestra audiencia esta región? ¿Qué características tiene? Bueno, es una región muy interesante, porque es una región donde se juntan las culturas del mundo árabe, de Siria, con las culturas anatorias, y la curva. Entonces, es una muestra interesante de culturas. Y además, ahí está cerca uno de esos primeros lugares de la civilización que el gobierno es Tepe, que es una de esas ciudades sagradas, de las más antiguas ciudades, y, pues, es una riqueza incalculable. Precisamente hablaba hace poco con la embajadora Bárcena, que fue embajadora en México, en Turquía, sobre la importancia de hacer un programa para apoyarlos a restaurar sus monumentos. José Quimésimo tiene una gran experiencia en esto de restauración de bienes culturales. Y yo creo que un segundo paso después de las labores de rescate oficiales será la del rescate del patrimonio cultural de la región. Tenemos poco tiempo, embajador, lamentablemente, pero también subrayar que, dada la guerra civil en Siria, también es un lugar con muchos refugiados, ¿no? Sí. Son tres y medio millones de refugiados sirios, más medio millón de refugiados de otras regiones, como el de Afganistán, etcétera, Irak. Sí, es el número más grande. Antes la gran mayoría estaban en campos de refugiados, y ahora se han ido integrando más a las ciudades. Y hay un programa importante de la Unión Europea para apoyarlos. Es un programa de seis mil millones de euros, los cuales creo que ya se han pagado tres mil, para apoyarlos a esta migración. Es una región, pues, conflictiva, porque, por una parte, están las guerrillas del pecado kurdo, están los miembros de los pijadistas, está el ejército sirio, en fin, es muy, muy complicada. Y yo veo mucho más difícil, en esa región, poder ayudar y ayudar. Sí. Si he estado viendo, Siria va a sufrir mucho, y esto no solo por la magnitud del meteoro, sino por la... Por el conflicto que está viviendo. ...que impedirá la ayuda. Pues, embajador, vamos a estar pendientes, a ver si mañana, que ya usted en la región, podemos volver a comunicarnos. Entendemos que estará muy ocupado, pero haremos lo posible por tener ese enlace y que usted nos cuente desde el lugar de los hechos. Pues, señor embajador, le agradecemos mucho el enlace. Un abrazo. Muchas gracias, Pablo. Hasta luego. Gracias, José Luis Martínez y Hernández, el embajador de México en Turquía.